¿Qué es la preparación de gastroenterología? ¿Qué es el gol estándar para ver al colon? En Estados Unidos es el método de extremización más frecuentemente utilizado. Y en ese país, comparado con todos los exámenes endoscópicos, la colonoscopia es el que más frecuentemente se realiza. En América Latina probablemente no es así. Aquí hay mucho cáncer gástrico y seguramente la endoscopia digestiva alta es lo que más se hace en América Latina. Y la importancia de la preparación de la colonoscopia, como dijo Martín Aquedita, es múltiple, pero lo que más impacta es el cáncer de colon. Una patología que es el segundo cáncer más común en mujeres, el tercero más común en hombres, la segunda causa de muerte por cáncer en Estados Unidos. Y algo interesantísimo, 6% del mundo tendrá cáncer de colon en algún momento de su vida. Y algo interesante es que cada día hay más cáncer de intervalo, cánceres que aparecen después de una colonoscopia aparentemente normal. Entonces, el objetivo de la colonoscopia en este instante es encontrar un adenoma y cortarlo. Cuando se hace la polipectomía se evita un cáncer de colon. Esto deberían ser los principales indicadores para medir la calidad de una colonoscopia. Prevenir el cáncer de colon y evitar cáncer de intervalo. Pero esto no es tan fácilmente obtenible en la práctica diaria. Y por eso se han buscado unos indicadores más al alcance de la cotidianidad. Una indicación correcta, que hay un consentimiento informado bien hecho, una tasa de intubación secal adecuada, documentar la preparación, hacer la vigilancia de acuerdo a los pólipos. Y hay otros indicadores de calidad que cada día se está exigiendo más en los servicios de gastroenterología, especialmente universitarios. Siempre tacto rectal. El individuo para lograr la competencia en este procedimiento, que es complejo, requiere mínimo 200 exámenes de manera autónoma. Para mantener la competencia debe hacer mínimo 100 exámenes en el camino. Tatuaje para los pólipos más de 20 milímetros en todos los sitios, excepto el recto y el ciego. Diarrea crónica, hay que tomar biopsia del colon, aparentemente normal, y del ilión. Y el estudio histológico debe enviarse para los pólipos que se hayan encontrado. Pero los indicadores más fuertes, y esto es que me voy a dedicar un instante, los más fuertes indicadores que se miden todos los días es la tasa de intubación secal, la tasa de detección de adenomas, el tiempo de retirada. Voy a hacer énfasis en lo que dijo Martin aquí ahorita. Cada día más se prefieren 9 minutos de retirada. Seguir las guías de vigilancia de los pólipos resecados y la calidad en la preparación del colon. En nuestro servicio universitario, cuando el residente manifiesta que llega en un 95% a 100% de las veces a intubar el ciego, el próximo parámetro es la tasa de detección de adenomas. Y el próximo que sigue es la tasa de detección de pólipos cerrados. Entonces, la calidad de la preparación del colon empieza aquí. Como dijo Martin, la calidad de la colonoscopia comienza con un colon limpio y todo el mundo quiere que en un servicio de gastroenterología 90% de los pacientes estén bien preparados. Y el ideal es este. Entonces, un colon mal preparado es una catástrofe ahí. Todo se daña. No se intube el ciego, los pólipos no se detectan, más cárcel de intervalo, más tiempo de retirada y más costos. Donde han medido las colonoscopias que se repiten, es costosísimo para el sistema de salud esta segunda endoscopia. Y cada día, la gente que esté interesada en buscar adenomas, que es un requisito fundamental en la calidad de la colonoscopia, esta es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Cómo hace uno para encontrar un pólipo en el 25% mínimo de los pacientes? Uno de cada cuatro pacientes debe tener pólipos detectados. A nuestros residentes les insistimos siempre en eso y les enfatizamos esto. Una primera aproximación es un paciente bien preparado. Hay múltiples escalas, como dijo Martin, el Boston es lo que se prefiere, va de 0 a 3 en cada segmento y se considera que un Boston adecuado es 6 o más. Es decir, que tenga 2 a 3 puntos por cada segmento. Y se han hecho estudios para ver cuál es el nivel de preparación óptimo para encontrar pólipos en el colon. Este metaanálisis demostró lo siguiente, que una preparación de baja calidad, un Boston menor de 6, es inferior a una de alta calidad. Y cuando se compara igualmente baja calidad con una calidad intermedia, esta intermedia es mejor que mala calidad. Y cuando se compara un Boston de 6 con Boston de 7 a 9, es exactamente igual. Entonces, este estudio mostró una sorpresa muy interesante, y la voy a discutir aquí muy despacio con ustedes porque esto tiene incluso implicaciones legales. La sorpresa que encontró este metaanálisis es este, que un Boston de 9 detecta menos pólipos que un Boston de 6. Boston de 6 detecta más pólipos, igual pasa para pólipos en general, adenomas y adenomas avanzados. Y también se ha encontrado, y la diferencia en la eficacia, en el éxito, es 4 a 6% aquí y 2 a 3% aquí. Esa sorpresa continúa cuando se mide en general el tamaño de los pólipos. Igualmente se ve que un Boston de 6 es superior a un Boston perfectamente, un colon perfectamente limpio. La explicación, la plausibilidad de esta paradoja está aquí. Cuando el colon está muy limpio, la gente tiene mucha confianza y no detalla la mucosa. Entonces, hace una inspección inadecuada. La gente sale muy rápido y no mira bien. Y se ha encontrado que aquí se ve, por ejemplo, un adenoma cerrado. Si el individuo se concentra muy bien, ahí lo encuentra. Igualmente aquí, igualmente aquí. Pero cuando hay un poquito de materia fecal, no lo van a creer, sirve de contraste aquí. Entonces, aunque la porquería pareciera que no sirve, aquí se ve bien que puede permitir un buen contraste con esta lesión. Entonces, con base en este metanálisis, se ha encontrado que bueno es mejor que excelente. Sin embargo, aquí viene un mensaje contundente que traigo yo en este instante. Pero, ¿qué pasa con los pólipos cerrados? Esto es otra historia. Los pólipos cerrados requieren del individuo, experticia y una excelente preparación. Aquí se ve, aquí no se ve bien en esta foto, pero yo lo veo probablemente bien en mi computadora aquí. Si ustedes analicen aquí y se le hace MBA, ahí se ve un pólipo grandísimo, eso que parece una mancha de moco, que ya Martín insistió, pero voy a reiterarlo porque al residente de nuestra universidad, por cada pólipo cerrado que encuentre, tiene un almuerzo cuando lo encuentra. No es fácil encontrarlo. Ese es un pólipo cerrado, este es otro pólipo, usted no ve nada ahí, pero yo se lo voy a mostrar. Parece una mancha de moco. Y aquí igualmente, ahí se ve el cerrado, aquí se ve con indio carmín, como dice Martín, es lo mejor que puede ver para contrastar la mucosa sana de la enferma, y aquí se ve uno con MBA, como se ve perfectamente. Pero ¿cuál es la importancia del pólipo cerrado? Es la vía patogénica hasta del 30% de los cánceres de colon. No todos son adenomas solamente. El cerrado explica casi la tercera parte de los cánceres. El adenoma cerrado explica la mayoría de los cánceres de intervalo. Se hace una cronoscopia normal y se hace la nueva cronoscopia a los 10 años y en el camino aparece un cáncer a pesar de la primera normal. En los cánceres de intervalo, los pólipos de intervalo, de cerrados, perdón, para poderlos detectar, se han documentado tres trabajos, pero me parece más importante este, que voy a mostrar yo aquí ahorita. Calidad de la preparación para identificar pólipos césiles cerrados. Cuando es alta la preparación, colon completo y colon derecho está en azulito. El colon completo, ustedes pueden ver que es alta preparación, detecta más pólipos que la preparación intermedia en esa escala de clasificación de la preparación y la baja. Y también se ve aquí que la detección de pólipos, según el Boston, con cualquier escala que se mida, un colon bien preparado permite ver mayor cantidad de pólipos cerrados que un colon mal preparado. Entonces, si bien es cierto que en general para educar pólipos, seis o más es bueno, para el cerrado es imprescindible que esté bien preparado el colon. Y el Boston total, un Boston, ustedes pueden ver, de siete a nueve, da mejor detección de cerrados que un Boston menor de siete. Sin embargo, 20 a 40% de los pacientes cuando van a un servicio de gastroenterología quedan mal preparados. Y la tasa de error medida es esta. 35 a 42% de pacientes mal preparados, el médico no ve lesiones. Ya mencionó Martín estas características que predicen quién va a estar mal preparado. Yo aquí voy a enfatizar algo que me parece muy importante y que en la vida diaria lo vemos nosotros de manera permanente. qué tipo de seguro médico tiene, cuál es el nivel educativo de la persona que va a la colonoscopia, cuál es la motivación que el médico le ha hecho para que él entienda que debe prepararse y cuál es la importancia que tiene la colonoscopia. Cuando además de la instrucción escrita al paciente se le explica, este metanálisis mostró que explicarle con calma, con detenimiento es mejor que la preparación sola escrita. O sea que hay que enseñarle en nuestro servicio estamos cada día más interesados en que una persona experta, un gastroenterólogo, no la enfermera, le enseñe al paciente cómo prepararse. Además de lo que está escrito, de manera verbal, enseñarle. Y lo mismo, favorece la enseñanza y la motivación para que haya menos endoscopias para repetirlas. Diferentes preparaciones existen aprobadas por la FDA, pero quiero contarles que los productos aprobados por la FDA se basan en ensayos clínicos en los cuales mucha gente con problemas serios no está incluido en ese ensayo clínico, lo que significa que hay medicamentos que son muy buenos y no están aprobados por la FDA o esquemas, mejor dicho, porque la FDA, insisto, exige unos parámetros rigurosos en la estadística y los pacientes que tienen unas condiciones que no permiten ser metidos, pues no son metidos y teóricamente estarían por fuera. Voy a enfatizar aquí que el polietilenglicol de 4 litros lo ha aprobado la FDA, pero la FDA no ha aprobado que de 4 litros se parta en 2. 12 split no lo ha aprobado, pero mil estudios han mostrado que la mejor preparación es partir polietilenglicol en 2 dosis. Está aprobado también el de 2 litros. Los fosfatos, este remedio está casi que prohibido en Estados Unidos. Es un asesino de riñones. Con un solo riñón que se dañe es un problema. Lo usamos permanentemente, es muy fácil, pero en gente que tenga más de 50 años no se debe usar. Tiene muchos riesgos. Y recientemente ha llegado uno de bajo volumen hiperosmótico que es el sulfato de sodio, magnesio y potasio que en Estados Unidos se llama SUPREP, lo aprobó la FDA y en Colombia acaba de llegar y se llama Isinova. Y hay unos combinados de apico-sulfato de sodio con magnesio y ácido cítrico. No obstante que existen muchas preparaciones, todo el mundo coincide en que lo más difícil de la cronoscopia es la preparación. Los estudios hechos en pacientes que han sido atendidos en un cuestionario diligenciado y asegurado de que lo diligencia adecuadamente y responda a la pregunta que se le hace, se encuentra que 10 a 15% de la gente no termina en la preparación por el gran volumen. Entonces, cuando un paciente ve que hay un gran volumen antes de empezar a tomarlo, él lo mira y cuando empieza a tomarlo ya dice que es horrible. Entonces, este mundo de líquidos hace que la gente no utilice adecuadamente la preparación. En cambio, preparaciones que tienen como el sulfato, sodio, potasio y magnesio que tiene esta cantidad y se mezcla con 16 onzas de agua y finalmente da 500 ml que es una dosis y después el paciente sigue tomando mil centímetros de líquido, esta preparación ha demostrado que evidencia y la mostraré aquí en un instante que es muy buena. Estos mil centímetros que siguen después de esta comida salada que está aquí es diferente a seguir consumiendo ese sabor tan desagradable inicial porque el paciente puede consumir mil centímetros de agua, té, café, gaseosas, jugos de fruta sin pulpa, jugos de fruta que no sean rojos, puede tomar caldos, puede tomar leche, no es lo mismo mil centímetros de estas sustancias que mil centímetros de esta sustancia inicial. Entonces, 500 ml del medicamento más mil centímetros de otras sustancias se puede repetir a las dos horas y se llama preparación en una dosis o se puede repetir dosis partidas diez a dos horas después como se hace con el polietilén glicol. Cuando se compara el polietilén glicol en dosis partidas con otras preparaciones esta sistemática review demostró que es mejor el polietilén glicol en dosis partidas comparada con otros comparadores. Pero esos comparadores fueron ustedes pueden ver aquí Míralas, Gatorade y PEC dosis única no ha sido comparado con el sulfato de bajo volumen que aquí he mencionado en este instante. Y cuando se compara el sulfato el sulfato oral en dosis split versus el polietilén glicol en dosis única esto se ha encontrado en este ensayo clínico del doctor Rex recientemente publicado. Que el éxito que se tiene en general con el dosis dividida del sulfato es superior al PEC de cuatro litros y se ve también que excelente preparación en esta escala que ellos utilizaron es superior al sulfato en dosis split que el otro. No heces en el colon derecho no heces en el ciego no heces en el colon ascendente perdón voy a decir que frecuentemente uno ve informes de endoscopia aquí ve a Martin que incluso expertos creen que el colon derecho es el ascendente el colon derecho va desde el ángulo esplénico hasta el ciego anatómicamente hablando pero aquí colon ascendente y ciego es superior el split para que no haya heces en esos sitios igualmente no líquido residual el sulfato de sodio potasio magnesio dividido es mejor que el PEC en dosis única y cuando se compara dosis divididas de split de sulfato con PEC da lo mismo pero cuando se da una sola dosis del PEC en dosis pequeñas es superior al sulfato y una cosa interesante es que la tolerancia del medicamento con vómito o sensación de distensión abdominal o malestar se encontró que si bien dosis divididas de PEC en esta cantidad con sulfato es similar en la éxito final cuando se compara efectos adversos ustedes pueden ver aquí el vómito la sensación de malestar global es menor en que toma sulfato esta característica de que lo pueda tolerar garantiza de alguna manera que la gente lo prefiera y aquí se ve como lo que decía el vómito es menor en la que toma sulfato que toma PEC y con respecto a lo que decía Martín se ha encontrado recientemente que el sulfato comparado en gente con falla renal y enfermedad hepática leve a moderada la hiperfosfate la sulfatemia es menor es similar en términos estadísticamente pero estamos de acuerdo que un paciente que tenga asitis y cirrosis falla renal crónica y falla cardíaca el polietilenglicol en dosis dividas es el medicamento de elección y comparado con el picosulfato de sodio un medicamento que está irrumpiendo y cada día mejor más frecuentemente prescrito se ha encontrado que una preparación excelente es mejor cuando se compara el sulfato que con el picosulfato de sodio y también se ha encontrado entonces que esa dosis split del sulfato puede ser útil en los pacientes ¿cuál es la perspectiva de un gastroenterólogo cuando formula una preparación de colon? cada vez que se formula una preparación la eficacia es fundamental por todo lo que aquí se ha mencionado esta mañana la tolerabilidad es fundamental la seguridad por supuesto que es fundamental y los costos son importantísimos la tolerancia y la eficacia van de la mano entonces con respecto a la seguridad esto quiero hacer este mensaje contundente en este momento si bien falla renal leve lesión hepática leve se puede usar cualquier otro medicamento hoy día lo único recomendado para estos individuos es esto polietilgénico con electrolitos los conceptos básicos para una preparación de colon lo voy a mostrar en esta transparencia que está aquí la preparación debe ser flexible no solamente lo que diga la FDA dosis divididas es lo mejor que puede haber cuando el examen es por la mañana en un día cualquiera es dosis PM la mitad de la dosis y AM la otra mitad de la dosis y si el paciente tiene colonoscopia por la tarde AM debe ser tomar toda la preparación y el paciente puede dormir tranquilo y por la mañana se prepara cuando el examen es por la tarde yo estoy de acuerdo con Martin que menciona que en el pasado un paciente demoraba en ayuno lo preparaban por la noche y la colonoscopia por la tarde es un pecado y mostré ahorita porque es un pecado y cuando la copia es por la tarde insisto dosis única es excelente esto es parte de metanálisis que tienen como propósito demostrar que dosis split antes de la preparación cuando es por la tarde es superior el impacto que tiene demorar la colonoscopia después de la preparación está aquí si por cada hora que transcurra entre el final de la preparación y la espera 10% de colonos están mal preparados si un paciente se prepara toda la preparación por la noche llega al día siguiente a la colonoscopia por la mañana a media mañana las horas que han transcurrido por cada hora 10% de la gente queda mal preparada los pacientes difíciles de preparar ya Martin mencionó cosas muy interesantes es algo muy difícil el paciente difícil nadie sabe exactamente que hay que hacer las guías más importantes del mundo están en problemadas no dan detalles pero esto es lo que se puede resumir si un paciente está preparado con polietilenglicol y no fue bien preparado en la próxima preparación casi que es el doble de polietilenglicol son dos días o puede ser un PEC partido en dos más bisacodilo ya Martin mencionó aquí las sugerencias que hacen los expertos en estos pacientes es difícil de preparar pero está claro en el mundo lo siguiente dosis partidas enseñar al paciente la importancia del examen que lo consuma al mal tiempo buena cara hay que tomar el examen el cáncer es muy complicado señora señor estos son los mensajes que quiero que usted se den para su casa con la limpieza del colon comienza la calidad de la colonoscopia por cada hora de atraso en la última trago de la preparación y la colonoscopia 10% mal preparado y un estándar de calidad es que en cada servicio la gente que trabaja en ese servicio de endoscopia debe procurar que sea mínimo 90% bien preparado eso va bien del paciente sistema de salud y todo los adenomas cerrados exigen un colon limpio o sea que ese paradigma de que Boston 6 es mejor que Boston 9 es verdad para muchos pólipos pero no para este pólipo escondido que es el cerrado el cual exige experticia para mirarlo la tolerancia del procedimiento garantiza o facilita la eficacia y en casos especiales habrá que usar preparaciones seguras y quiero insistir que nuestra experiencia que bajos volúmenes son mejor tolerados son ustedes muy amables muchas gracias Aplausos 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 Aplausos